y yo estoy yo estoy de verdad que súper contento por el contenido del otro segmento que tengo aquí en el programa más que ve igual la gente de verdad que súper contento pero ustedes saben ustedes saben que siempre la gente está hablando que si yo que es y que están como luís mi corporal como los otros que están cometiendo no yo tengo miedo que están prometiendo premios y no están dando como que uno lee pero uno tiene palabras si se dice se va a entregar un premio semanal o sea es después que pase la semana y eso nos indica que el domingo a la 12 y 1 que sigo que no y en el otro nosotros necesitamos que comentaran para sacar un nombre que nos gustara si ustedes ven el vídeo dice un nombre que nos guste a los tres mandaban y estábamos ahí indecisos y llegó un hombre señor ya tenemos ya tenemos nombre para hay para el canal aquí se lo voy a aquí se lo voy a poner y es el ganador mírenlo ahí aprendiendo del béisbol mire lo que dice le lo tuve edad wow le sube edad yo no lo digo más el nombre del programa es aprendiendo del béisbol que se aprende de esta vaina oye el béisbol tremendo excelente ese gran seguidor y admirador de lo bueno aquí estaba aquí ya porque producción parece que no había visto ese mensaje nunca y parece que sería el hijo si no lo digo más nosotros damos pendiente jonathan al saludo que seguro él va a ver decisiones para el donatán la chapéu felicidad no espérate porque hay un jonathan la chapéu hay un jonathan la chapéu verdad y ese jonathan la chapéu 59 40 a verlo a mí me encanta ese nombre y este ganador creo que se lo merece un aplauso para que ella tenemos ya tenemos uno que se comunique se le se le comunicó al que se comunique con con por bien a mí y por ahí es es más fácil ahora bien yo le tengo otra cosita a ustedes porque a mí no me gusta a mí no me gusta de que que me tenga hablando que que si yo que a mí no me gusta eso se están robando los premios entonces el de la semana también tenemos un ganador pero mira el ganador de la semana el que más comida era una una ánfora de lo viste que se comunique se le habló que se comunique al día quizás son de la nueva normal pero miren para que la gente no diga de que se nos comentó ese no estaba suscrito mire se cogió el vídeo bajo el sorteo bajo una plataforma miren lo aquí miren qué chulería produción está está cargando miren lo hay un 5 4 y se ganó una anfora de esta de la que yo voy a entrenar de la que capi va a entrenar un pote un pote un pote es un pote y una de que va va a pasear un pote de leche o en buen dominicano un pote exactamente exactamente ahora ya 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 está bueno la celebración a la gente felicitaciones que manden vamos a seguir en la semana que estén atentos pero lo vamos a hacer de manera diferente ok porque hay gente que yo voy a darle explicaciones luego para no hacer esto muy largo pero ver a señores ver atrás un tema lo que yo quiero que lo defienda aquí porque el grupo es muy bueno no pero déjame explicarle a la gente déjame decirle a la gente para que la gente sepa de dónde salen los temas este es un tema normalmente los temas salen de aquí mismo del canal lo que la gente está pidiendo nosotros no debimos el público pero en este caso ver a traer una información de que es lo que va a empezar que lo que es la gente está pidiendo que lo que es bueno mira eso es una plataforma de inteligencia artificial que funciona más o menos como google que la gente le hace una pregunta que tal y tal cosa y te la responde yo he visto personas que le han escrito de que por favor redacta me una carta de despido a la señora fulana y le responde con una carta de despido a la señora fulana de acuerdo de que de acuerdo a como yo pienso de que hola doña que si yo quien como intentado pero la votamos que si tú le das las instrucciones y te hace un y te hace un vaina básicamente de lo que tú quisiera decir te ayuda a escribir lo que tú quieres decir pero igual tú le puedes hacer preguntas por ejemplo se hizo muy polémico en estas vueltas vamos a poner vamos a poner la imagen para que la gente para que la gente sepa pero gpd armó un lío tan grande que nosotros estábamos casi peleando y yo dije pero todo un tema para nosotros llevarlo hasta no en verdad en verdad en verdad por la vaina que yo estoy a taquillado en verdad me dejaron al más duro afuera déjame no y al mío también déjame déjame subir la imagen que no aparece por aquí pero lo que ver a ver ve hablando lo que me habla de detalle de producción talento producción delante producción ver a ver diciendo lo que tú estaba diciendo lo que yo la busco por aquí yo creo que gp3 en esta vuelta como que falló hay un excelente lanzador que está ahí que con todo respeto ya oye 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 algo que yo sé que tú estás aquí ya viste este tema es que yo conozco a mi loco yo conozco a mi loco pero escúchame escúchame algo a él lo conocen dos gente porque la rubia y yo llévate de mí y la rubia te llama a veces a preguntarte cosas a veces yo le digo mira pues no vale de cena esto que con eso él baja ella cuando ve el vídeo se baja y si está por ahí tú a ver pero oye lo que hay yo quiero antes de todo para entrar en la dinámica mejor porque hay un tema antes como ya tú me está hablando de inteligencia artificial antes había hay que tomar en cuenta que antes había no había tanta información como ahora para tu ser piche toda duda y que si o quien puede ser de ambos lados y en este caso que ustedes creen que mide o sea que se mide para tú ser mejor para que empezamos antes de poner la información de los cinco mejores que ya dicen de los cinco mejores habilidades de la historia de la mv bueno respondo yo responde tú no con quien sea que yo le tengo pero tú eres que hable el piche el primero vamos a ver no no habla tu primero habla tú y que termine ver a que ver a lo que ya le llevo bueno para mí yo no me fijo mucho en los ganados y perdidos porque en verdad tu puede tener un buen juego y que por alguna razón no se te cargue la victoria puede salir sin decisión un partido empatado lo mismo puede hacer caso de que tú tienes ocho y ni de una sola carrera y tú no recibiste el respaldo y termines perdiendo el partido no me fijo por ahí la el promedio de carrera limpia o la efectividad lo que le llaman el era el era a mí me gusta no soy de que el más fan de ella pero a mí me gusta porque al final yo creo que de alguna manera mide la fortuna del pitcher es como que si bien es cierto que tú tienes el apoyo de los de los ocho que están contigo cubriendo no menos cierto es que tú también tienes que poner la heavy tú tienes que poner la heavy para para que esos tígeres puedan tener la jugada y ayudarte a tú a sacar esos innings yo voy a elegir yo voy a elegir el era efectivamente la efectividad yo elegiría la la efectividad independiente del picheo que es lo que le llaman el fit f ip que es cuando son los outs que saca el lanzador por sí solo si cuando hablo de por sí solo de vía ponche o que lo captura el mismo ninguno de los otros defensores tuvieron participación en ellos y el otro que a mí me gusta en sobremanera es el win el win que son los boletos y imparables e imparables que tú permites por entrada a mí me gusta bastante porque yo pienso que tú hablas del dominio si te voy a dar de un lado de que es necesario que el jugador se envase porque voy a decir del lado de los lanzadores que mientras menos él permite que los corredores lleguen a las bases pues más dominante es entonces para mí con esas tres herramientas efectividad efectividad independiente y el win tú tienes al tipo que tú andas buscando todo tuyo porque oye lo que yo te voy a decir a ti yo obviamente ahí se sé de tipo que lo vi literal de mi lista lo vi cosita escuchado y yo me puse estudiar por eso pregunté que que se toma yo no sé que yo tomé yo dije esto para mí estos son los cinco mejores nosotros vamos a poner la imagen ahora no sé si verá quiere que la ponga ahora antes de empezar porque verá con su habla no por ti sino porque verá tiene sus cinco pichos y yo creo que aquí va a haber candela la verdad te pongo la pongo los cinco pichos lo tuvo hablante de antes de ponerlo eso que dice mi amigo el y ese yo le respeto su punto de vista porque es un punto muy a favor tiene pero el y ese tiene que entender lo que una parte que tal vez le faltó por poner o que tal vez no la ve tan prioritaria en el mundo de la grande liga te pagan para que ganes juego y es por eso que tuve muchos lanzadores con efectividad de tres de cuatro como la tuvo roger clemen por encima de tres pico que no tuvo mejor efectividad que pedro no tuve mejor efectividad que crema y el tipo se metió siete sayón porque el tipo te hacía algo que era que te ganaba los 20 partidos que tú necesitaba el tipo tenía algo que era que te tiraba los 200 inis que tú necesitas entiende porque el equipo sin juego ganado sin ganar sin un boleto a para tu ganar no avanzas y hay un hay ahora mismo muchas cosas los inis lanzados los ponche por inis claro claro ganado porque a veces tú tal vez tiene la dicha o no tiene la dicha de ser un buen ponchador y era un parque un pinche que te hace mucho contacto que te da mucho rolling te da mucho rolling y tal vez esos rolling pasan y te pueden hacer una o dos carreras y tú puedes salir ganador pero si tú tienes una efectividad de 230 y siempre pierde te van a catalogar como que tú no tienes el don de la victoria no tiene entonces pero yo estoy pichando es nel si no me equivoco se ganó un sayón así cierto no y el mismo y el mismo félix hernández también el mismo félix yo estoy pichando yo todas y sand y el año pasado yo estoy haciendo mi trabajo pichando que yo le estoy poniendo dos carreras o sea que como que cada cosa tiene su y ahora ahora también están mirando siempre se ha mirado pero ahora han dado más énfasis el récord que tiene ese equipo cuando ese lanzador tiene independientemente de si él ganó o no es a ustedes en el lice y le pasó eso mucho de que tenía un un tiempo una racha donde no necesariamente se salvó el día se apuntaba a la victoria pero ustedes estaban ganando esos juegos donde él tiraba exacto tú le das muy mucho chance al equipo pero ellos dos pinches que han tenido esas bendiciones félix hernández con 13 victorias tuvo la ventaja de ganar un sayón al tipo que ganan 17 18 partidos y el pinche de mi walkie brewers que no no llegó ni a 14 ganado a corbin el hace par de años en la liga nacional se me ve el apellido pero eso sucede pero vamos a darle producción a la imagen en detalle porque esto es un tema muy bueno muy bueno mírenlo ahí dice de acuerdo no a ver a no 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 a nadie es el es el del chat y piti y ese es el de chaya y piti el del tipo es que ellos tienen ahí a sandy kofa que pero escúchame escúchame de verdad dijo en su comentario de que tienen el y es el tiene que tener pero también de la y piti porque y piti fue que hizo el lío que tiene que hacer disculpa tienen a roger clemen randy johnson pero el nuestro y remado mírenlo ahí ahora bien vamos al mambo volvamos aquí hay tan sus cinco pero para que la gente sepa uno nosotros lo que son contemporáneo contemporáneo con nosotros a roger clemen uno de randy johnson espero martínez y demás lo que yo te saben la buena ley es y yo creo que se lo dije fuera de cámara la historia con el mar pero para que ustedes debatan el tema y la gente sepa porque yo hice mi análisis hay mucho que que uno no sabe mira yo tengo aquí que no están ahí entre los mejores cinco para la gente lo que yo voy diciendo los nombres puede ir buscando su número walespan 300 juego ganado más de 20 juegos en 13 años y del 57 al 63 juego líder del juego completo y es salón de la fama no está ahí ton silva en ese punto disculpa no está ahí walespan ok sí sí ok está ton silva 3 a yo 311 jugo ganado y 3640 ponche de por vida bueno hoy el clemen pedro no las rayas que no está ahí el líder de ponche todo lo que no hayan nota y continúa voy pero a eso tú le sumas esa consistencia de 26 temporadas el líder de ponche en todos los juegos y me falta bueno es andy kufata está por ahí y ya esos son de los nombres que yo vi de en cuanto a lo que yo busqué con los números más que tú dices uff y y que no tengo que hablar mucho y saiyon porque todos esos tipos se ganan saiyon por él y él no está ahí que hay ahí por ahí empieza mi problema es donde está mi problema con jip y tri ahora la pregunta mía antes de yo decir lo mío a quién ustedes sacan para meter a saiyon de esa lista de esos cinco que dijo jip y tri sandy kufa uffa mi hermano salió a todos los años todo eso tipo que están ahí está pichan casi 20 años en la liga oye lo único que él tuvo lo único que él tuvo ahí estaba lo único que él tuvo es verdad tuvo cinco liderazgo de efectividad de hecho yo creo que fue un corrido pero tú no me ganaste un premio ensayo porque puede ser que tú tenías líder en efectividad pero daba mucha base por bola entonces yo como fanático tomo eso en cuenta tú eres duro pichando pero coño tú estás pasando dos mil tú me estás poniendo aquí y a comerme las uñas no fuiste un tipo de que ponchador no tuviste nunca en flow ponchador no tuviste ni ni que se yo quién no te ganaste un premio entonces tú saca a sandy kufa para meter a saiyon pero bueno bebé pero cuando pedo martín me dice que tiene presa y yo te salió no fue porque aquí man el papá mío fue por saiyon y a saiyon entonces como jip y tri me deja saiyon afuera donde roger clement dice cada vez que te firmó un apolo en la chaqueta 7 salió entonces a estos temas un ejemplo yo lo he tenido con unos amigos que no que nolan ryan tiene que estar el líder en ponche el porcentaje de nolan ryan de efectividad y de base por bola que propinaba por nueve entradas no lo dejó ganar un saiyon nunca en su carrera la gente sabe que nolan ryan nunca ganó un saiyon ahora que era un power pitcher si que todavía a los cuarenta y siete tiraron 96 millas y le dio y le dio y le dio un pago en venturas y todo eso ahora en este momento de su carrera nolan ryan tuvo dominio porque cuando tú hablas de cuando él cuando él tenía cuando él tenía a dos metros ahí estuvo dormido no no pero tú mira el récord nolan ryan le casi estaba traído con todo el mundo y a power a poder venía con esas retas altas y en millas no se le quita mi respeto cinco mil y pico de ponche se va a buscar un lío saiyon oye tú me escuchaste lo que yo te dije cuando tú dices hay yo tiempo pero que si usted me escuchó lo que yo le dije diga que usted se va a buscar un lío con ese con ese comentario es suyo usted va a buscar un lío con la gente aquí no porque la realidad yo soy yo fui lanzador y yo te puedo dar un punto mío respeto el de lo demás pero si pittu y quiere decir que con nosotros cuatro tú 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 cambias tú vas a tus cinco al final sí sí pero el único que te salgo de ahí a sandy kufa manito mira saiyon 511 ganado 315 perdidos tuviste el porcentaje de ganado que eso un equipo sin ganado no va para ningún lado te pichó 22 años no la ryan te pichó 27 y tú le estás quitando el flow quien no la ryan te pichó 27 años quitando el flow pero ganó pero no la ryan no tiene los números que tiene saiyon porque que no la ryan tuvo una efectividad altísima toda su carrera y daba demasiada base por bola por nueve entradas entiende incluso no la ryan tiene siete no gira en su carrera y ni así ganó saiyon entonces el saiyon es el premio el cual te 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 confirma el que la punta en la el dominio de un lanzador por eso que no todo el mundo gana un saiyon porque tú tienes que tener un dominio absoluto de lo que es y ni lanzado ponche por y ni un muy bajito tú tienes que tener porcentaje de ganado bueno tener quality star y eso lo que sucede con mucha gente que no entiende que dicen como verdad de la sd se puede ganar un saiyon hermano dominio de un dominio absoluto entiende entonces cuando tuve fulano se ganó un premio como lanzador cual el premio saiyon ya como dice bonia se cae de la masa santi cofa tapichó 12 años nada más ganó ciento y pico de juego y y los otros cuatro que tú tienes ahí fueron dominio dominaron su tiempo gremado se burló del sistema mapacolmo 18 guantes de oro si andy johnson burlado y pico del sistema en su tiempo pedro martínez y roger clemen ya tú nada más te falta poner el primer abridor que tiene que estar ahí es mister saiyon es como que tú le quite a la chaqueta de la nba el muñequito de west y la entonces el premio saiyon es porque tiene su lógica tú crees que iban a poner premios saiyon a uno que ganó 100 juegos cuánto no han ganado 100 juegos los otros días cuento ganó el juego como número 102 de su carrera entonces eso fue lo que hizo santi cofa ganó pero duro cuento se oyó fue no 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 es lo que yo entiendo su carrera lo que te digo es que por un jugador un lanzador no todo el mundo lo logra pero como para tú ponerle los cinco mejores de la historia usted tiene ahí un santi cofa con 120 y pico ha ganado manito y tú me va a dejar saiyon afuera con quinientos once no estoy de acuerdo en eso para mí lo de acuerdo fue para poner su picantico tú sabes cuando el capitán me de la orden yo daría mis cinco abridores y te lo falto yo falto yo yo no he sacado no porque yo hice mi expedición yo voy a esperar que tú hagas tu 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 aporte yo no he dado mis cinco yo he dado mis cinco yo tengo mis cinco estamos hablando primero a quien sacamos de lo que puso cipitri si piste que se mueva de ahí que lo que sabemos somos nosotros si piste que se mueva aquí que se está aprendiendo del béisbol sí o no abajo y te van a decir yo salgo de todo respeto sandy cufa y entro a saiyon el señor de la gente el juega en el balón fuera de todo fuera de toda la gente de verdad yo no soy mucho de estos proyectos y que hay que decirlo la gente que se siga suscribiendo que siga comentando que habla aquí ya bien que hay premio y entonces no pero es más para uno también porque el nombre el nombre de este segmento de aprendiendo o sea todo aprendemos porque hay gente aquí que da comentario que uno yo voy para computador y busco y digo es verdad tienes razón y uno comenta bueno el que sigue este canal ve los comentarios ve cada contenido ve que uno uno se mantiene pero da tus cinco que de eso de eso se trata nosotros comunicar pero aunque me quieren correr porque me quieren sacar a candidatos and disculpa la mala y yo lo voy a defender no está bien dale vamos no sonera a quien yo voy a sacar de la lista vamos a adoptar y a quien yo voy a sacar de la lista con todo el respeto que se merece yo voy a sacar el profesor gremados ay 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 y yo después que yo le haga después que yo le haga la defensa a sandy cufa yo voy a decir a quién yo voy a meter por el profesor gremado sandy cufa sandy cufa desde la era de la pelota viva 1920 a la fecha se comparte los mismos parámetros que yo mencioné ahorita efectividad efectividad independiente el wit y la efectividad ajustada se la comparte con tres pitchers desde 1920 hasta el día de hoy tú tienes que ser tú tienes que ser premio tú tienes que ser primo desde y pito y tú no se la comparte donde él no es uno y no es dos su peor puesto de tres en ese sentido y con quiénes son esos tres pedro martínez sandy cufa y clayton kershaw ese último es que yo saco al profesor para meter a clayton kershaw y yo sé que aquí mucha gente va abrir los ojos pero como hoy yo le copié el boni a mi capitán yo trajo unos apuntes aquí ok desde 1920 la era de la pelota viva cuando todas las estadísticas pasaron a ser oficiales la que tenemos hoy clayton kershaw es el líder de efectividad entre los lanzadores abridores 2 49 el que le sigue más para atrás se llama pedro martínez y el que le sigue a ese es sandy cufa por entonces tiene que estar aquí y el que tiene que estar aquí entre los cinco mejores claro yo lo traje yo saqué agremado para meter a que hecho ay 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 pero este lío que este hombre sigue ay dios mío de 1920 hasta la fecha de 1920 hasta la fecha la efectividad ajustada la mejor de la historia con 156 la tiene clayton kershaw le sigue pero martínez después sandy cufa pero y me sacaron a cufa verdad la efectividad independiente de 2.77 la mejor desde 1920 la de kershaw sigue la temática que después de él tan pedro y cufa y en el whip el líder de pedro martínez el segundo es clayton kershaw y el tercero es sandy cufa no hay forma posible que tú me dejas sandy cufa fuera de esa lista cuando en la era moderna de la pelota cuando todos los numeritos que tenemos hoy cuenta que se hicieron oficiales donde él no el 1 el 2 y donde no el 2 el 3 pero escucha lamentablemente lamentablemente el profesor mados no es ninguno ni 2 ni 3 donde pedro sandy cufa y clayton kershaw son 1 2 y 3 verdad lamentablemente pero tú que de matemático él me sacó alguien más de ahí tú que de matemático yo voy a empezar con los 5 mío de una vez y no dije que sandy cufa duró 5 años repetidos siendo líder de efectividad no yo lo dije yo no dije que clayton kershaw escúchenme el dato atención país como diría clayton kershaw escúcheme bien es el único lanzador en la historia no de 1920 no en los 147 años del béisbol que por cuatro temporadas consecutivas lideró los dos circuitos no de que liga nacional nada más no liga nacional y liga americana por cuatro años consecutivos lideró grandes ligas en efectividad por cuatro años consecutivos líder de ambas ligas en efectividad el único en la historia que ha hecho eso se llama clayton richard kershaw yo te compro yo te compro yo te compro la cajera de kershaw pero lo saco por el simple hecho de que en par de años más vamos a tener que hacer otro top 5 porque vienen gente y se van comparando con los números a él estar jugando todavía no no lo ponderé para mi lista pero ahora bien verá que es el matemático de aquí está disculpa tuvo un récord de 165 y 87 665 juegos de amano estaba aquí verá cálcula me esto que tú eres matemático tú me sacaste amado malo en dos años en dos años en dos nada más dos veces ganó 20 juegos cuánto van a ir verá cálcula más 40 y cinco veces ganó de 19 juegos que hacemos con eso cuánto va bueno hermano me o estamos hablando ahí de 95 partidos nada más en cinco temporadas hoy es por dónde va el profesor noventa y cinco más malo malo 40 uno entonces tú no me puedes tú no me puedes a casa en discurso yo estoy leyendo el salmo 25 el salmo 25 dice invocar sí sí pero que pero 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 que pero que que hacemos si pedro martínez nosotros lo tenemos grande por una triple corona aquel solo tenemos grande por una triple corona que hacemos con la tres triple corona de sandicufa y sus cinco lideratos de efectividad cuando el profesor tuvo cuatro y nunca tuvo una triple corona todo ese campeón de la serie mundial lo hizo todo en menos tiempo en un tema de que fulano tiró 500 y ni nieto todo 400 es que hizo más en menos pero escucha hizo más en menos al discurso lamentablemente pero voy y en dos años no podemos no podemos llevarnos de eso tampoco pero en dos años más en tres años más tú jugando tú no me puedes también es difícil compararme yo donde jugué 20 que en esos ocho años se te daña la efectividad que aquí vamos a tener un tema también que aquí vamos a tener un tema bueno ese tema lo vamos a tirar para el viernes porque no podemos tener esto aquí se va a caber el ajo yo te voy a dar los cinco míos de los cinco déjame yo déjame corregir que yo dije dime dime no 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 aquí se vale aquí se vale todo en este sándwich de salchicha dije dos series mundial dije dos series mundial fueron cuatro que ganó ese verdugo sandy cujo oye no me hable que aquí no estamos aquí no estamos aquí estamos de los mejores piches pero está bien son eso entonces cuatro triple coronas y no ganó ninguno el profesor Maros eso es para meterle eso es para meterle un chiste picantico a la cosa pero oye oye lo que te voy a decir tú lo pones como tú quieras o ustedes lo ponen como usted quiera estos son los cinco míos los cinco del capi yo soy el rey de los análisis me llaman a partir de ahora yo te apuesto a ti y yo no apuesto que la gente se va a ir se va a ir con los cinco míos ah que tú crees predispone el público pero dame un segundo para que no dañemos la dinámica dime todo lo que vayamos a hablar vamos a hablarlo ahora y vamos a cerrar con los topi y deja que la gente comente el suyo está bien te voy a hacer como hizo el señor en plena radio cuando estaba temblando la tierra protégenos señor protégenos señor señor no oye los cinco míos oye los cinco míos sí pero da el tuyo de último para que cierre el programa el mismo no 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 yo guarda los cinco míos porque yo no sé de esto tú en base analítica y ve la pinche ve la sierra ve de que va a cerrar tú le puedes ver yo ok porque yo no sé de esto yo nada más y semanal y se ve y pitt y vera fue y pitt y ese y vera fue que vienen con su lío para el chat yo estaba está peleando el niño adelante capi vamos a escucharte a ver tú lo pones como tú quieras y ese corona oído el mentiroso bueno míralo aquí tú lo pones como tú quieras como ustedes como tú y como ustedes quieran lo pones sí esto es aprendiendo del béisbol Pedro Martínez lo voy a poner no de primero porque el de nosotros obviamente Pedro tiene que estar en mi lista Pedro Martínez sí Roger Clemen sí yo tenía yo tenía mi duda yo tenía mi duda entre Nolan Ryan y por el tema del heteroide y la cosa pero yo dije pero se habla y se habla pero legalmente yo no soy quien porque él no está condenado y que si usted usó exacto entonces dije no espérate Nolan hablamos ahora metí a Clemen está Randy Johnson Greg Madu y Sayon esos son los cinco míos del Capi ok voy yo bote uno ok la gente que vayan que vayan comentando que vayan dando sus cinco ¿verdad? y que voten vota uno vota dos por el ESL y vota tres por ver exactamente y comenten o si no que den sus cinco si están pero pero esto es aprendiendo con béisbol tenemos par de vainitas diferentes pero al final vamos a estar casi de acuerdo con todos porque tengo a Pedro claro tengo a Clemen tengo a Randy Johnson que muy posiblemente cuando tú miras su carrera con todos los complementos tiene la carrera más adornada para un lanzador en la historia muy posiblemente no 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 ese tipo está loco ¿verdad? y el fotógrafo exactamente tengo esos tres que los tiene Bonnie y tengo aquí dos diferentes ay 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 los dos zurdos de los doyers Sandy Koff y Clayton Kershaw señores es el número dos es el dos vota dos vota dos vota dos en tu casilla esos cinco abridores tuyos para que la gente los tenga pendientes dale de nuevo el ESL ay ay tengo a Mononguayaba Pedro Martínez Pedro Martínez Juan tengo a Randy Johnson Juan tengo a Roger Clemens Juan tengo a Sandy Kufa Juan y tengo a Clayton Kershaw Juan ay 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 Dios Dios quiere Dios quiere ir de aquí este hombre JPT JPT Dios quiere ir de trabajo casi estábamos peleando ahorita en el chat con eso que él me quiere a la mala ponerme a Kershaw por encima del maestro Greg Maddox ay hasta más fino lo dijo ay 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 se van a los números Greg Maddox era un tipo tan consistente que no me recuerdo cuántos años consecutivos fue que tuvo la efectividad de dos puntos y pico sin nunca llegar a tres de los maestros le llamaban el maestro del picheo por eso mira le voy a hacer una referencia yo le puedo hacer una anécdota de Greg Maddox que me la dijo mi punto de vista para no alargar el capitán no le dio el permiso no ustedes saben por qué a Greg Maddox le dicen el maestro el profesor el profesor Greg Maddox tenía un don que ninguno de esos lanzadores que estamos mencionando ahí tenía y era que él localizaba el lanzamiento más perfecto que todito era el que menos fallaba la zona de strike incluso Greg Maddox es que tiene récord en grandes ligas además ni lanzado sin dar una base por bola lo impresionante de Greg Maddox es que Greg Maddox no me recuerdo los números ahora correctamente cada cuánto bateador era que llegaba a trade de lo difícil que era Greg Maddox era difícil que él llegara a trade con un bateador y él era el más perfecto en eso en las localizaciones de los picheos Greg Maddox era tan impresionante que el bullpen de Greg Maddox era de 20 picheos al igual que cuando Greg Maddox iba a lanzar la diferencia de él y de muchos lanzadores que Greg Maddox llegaba el día que tenía que lanzar y ni siquiera estaba como andan estos tipos con un jesucristo con unos elfos mudos no se les podía hablar no se podía hacer bulla enfocado como que es una guerra que van a matar gente el surdo de este el surdo de este muchachito el día que el piche nadie se pueda sentar en su camilla que eso es otro video que podemos hacer de las cosas que se han perdido en béisbol oye Greg Maddox sentí como dolor en esas palabras la práctica fue bien contra él sí pero eso no quita Greg Maddox llegaba al play normal y chagueaba y bateaba normal y todo normal como que él iba a jugar como un bateador entonces datos de Greg Maddox que mucha gente no sabe la calidad de bateador que era para tocar uno que mejor tocaba la bola en la historia del béisbol y muchas facetas que tiene Greg Maddox para poder participar en esos cinco daré mis cinco y con esto me retiro ay ay bota bota el por el cual todos sabemos que existe un nombre llamado Sai John es el número uno para mí ok Juan el número dos para llevarlo por rotación para mí por el dominio y las cosas que hizo que ningún jugador en la historia la ha hecho lanzador Pedro Martínez el número tres para mí para llevar los zurdos derechos es Randy Johnson el número cuatro para mí para llevarlo en la misma línea ahí con ustedes se llama ese señor Greg Maddox ese es el número cuatro ok y el quince ahora el número cinco protéjelo señor óyeme eso nos pone en una situación que hay muchos lanzadores parecidos no pone a mí sácame de eso y yo di mis cinco ¿cómo es? no pone a mí sácame de eso y yo di mis cinco te pone sin titubear ¿cómo es? que yo di lo mío sin titubear si tú te enredado dilo que eres tú que te enredado y que no pone oye le metí un no pone ahí no tuvo una época de un dominio absoluto intimidante cuando lanzaba y era impresionante porque tuve la bendición de ser compañero de equipo con él en el 2007 ah ¿por qué por cuño y compadreo? no porque yo veía ah el sector era ese señor su enfocamiento como el tipo cogía el día de lanzar tan en serio y el a veces tipo tan enfocado en su trabajo que era uno de los que más temprano llegaba de los abridores a hacer su tren de trabajo pero entonces el control absoluto se llama Roger Clemens pero entonces hay dos cosas verdad que tú me hablaste de Madu de que fa 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 y entonces Clemens muy serio ¿cuál es? no, no te digo muy serio es que no saludaba a uno no relajaba no, no, esto no, está claro otro toro tovaca temprano oye Boni por aquí a que nos vamos nos vamos por aquí y él traía un plan y le soltaba el plan al queche que le hacía la vida más fácil es por eso que tú veías el dominio que él podía tener la intimidación del juego ya hasta el queche sabía a quién él iba a ir para encima porque él lo decía temprano voy para encima Boni no, que voy para adentro voy para encima Roger Clemens siete Cy Jones las series mundiales la forma de intimidar los partidos que ese señor lanzó te puede demostrar un dominio que tuvo absoluto porque una cosa a veces los números no ayudan a seleccionar los buenos lanzadores pero el juego te dice cuál persona con su presencia muestra más dominio más control y año tras año venir con la consistencia de lo mismo de intimidación eso vale mucho por eso yo doy Cy Jones Pedro Martínez Randy Johnson Greg Marux y Roger Clemens esos son vota 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 óyeme ya para cerrar para cerrar yo nuevamente quiero pedir que se suscriban que sigan comentando un ganador semanal que den su que den su cinco venimos con un ganador semanal vean los videos que lo vamos a decir por aquí ahora yo les recomiendo al que no ha visto ya que que José habla de de Roger oye como que somos pana que vean la serie de Jitter o se lean el libro o se lean el libro de Joy Torres donde habla de donde habla de Clement y es súper de verdad que es súper interesante eso y la historia que le iba a decir a la audita de Guermado por que me la contó Fulcar que una vez Bobby Cox lo iba lo iba a sacar se la envasaban gente por un error de chipper y Fulcar obviamente no batía y él lo iba a sacar y él le dijo que no que no tenía que salir que el que tenía que salir era Bobby Cox de la lomita por decirle a su tercera base que apagara la bola porque él estaba metido en un lío por un error de chipper a ese nivel a ese nivel de tú decirle a Bobby Cox dale tú para afuera que yo estoy yo hice mi trabajo dile a este que la padre mucha gente no sabía oye los managers pensaban para ir a sacar a Kevin Brown los managers pensaban esos tipos había que sacarlo para sacarlo de ahí más en Musina se lo hizo a Joe Torre una vez le dijo ey 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 no 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 dale para acá oye vamos a ver vamos a hacer un video y que el IES el sea que saque tira la pregunta vamos a sacar un video de las cosas que ya no se hacen en béisbol dale excelente vamos vamos a hacer vamos a hacer esto señores vamos a despedir yo quiero despedirme con una pregunta tírala que esa pregunta tuya son boca a pie que con esto no despedimos cuántos INE ustedes vieron de ese ION que lo pusieron en la lista cuántos INE ustedes vieron de ese ION que lo pusieron en la lista no tú no tú no viste de Cufa tú no viste de Cufa hay en el internet de ese ION no hay hablamos ahorita lo nombre lo nombre lo del nombre el nombre ya ustedes saben oiga muchas gracias a todos bendiciones comenten abajo cuál es tema de lo que se ha perdido en el béisbol les gustaría que pongamos en este en este programa bendiciones aprendiendo del béisbol aprendiendo del béisbol de Cufa